Salud mis amigos, salud mi pueblo, querido Rivadavia, salud por sus 130 años, salud por todos los que hacen cultura, por los que trabajan mi tierra y por los que me dan vida, salud por la fiesta de mi querida Ventimia. Rindo por las mujeres que derrochan simpatía, rindo por los que vuelven con las luces de otro día, rindo porque recuerdo tu cuerpo pero ríde tu cara, rindo por los que tuve porque ya no tengo nada. Rindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones que se han roto en el camino, rindo por el recuerdo y también rindo por el olvido, rindo porque esta noche un amigo paga el vino, rindo porque esta noche un amigo paga el vino. Rindo porque la vida es dura por el fin de la amargura, rindo porque me olvido los motivos porque brindo, rindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso, rindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, rindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Rindo por el mundo en que la gentile, rindo por la victoria, rindo porque esta noche está en el vaso, rindo por el calmería, rindo por la victoria, rindo por la victoria, rindo por la victoria, rindo por la victoria. Que una arena toda la noche brindo y que la mañana venga No es un momento triste ya que brindo con el ruido Brindo por el futuro con la noche del testigo Brindo por el futuro con la noche del testigo Brindo por el futuro con la noche del testigo ¡Salud! ¡Viva Simón!